En política también sirve el dicho, todo depende del color del cristal con que se mire. Escuchen, esto es lo que opina la oposición en el Ayuntamiento de Estella. No ha habido un avance, no ha habido un progreso económico, hemos dejado de ser el referente en la Merindaz y debemos recuperar ese impulso. Tenemos que dejar atrás estos cuatro años de parálisis. Continuamos con calles sucias, bueno, más sucias de lo que estaban, algún parche, alguna alcaldada. El trato a la oposición la verdad es que no ha sido bueno, se habla de participación, pero escasa y para los amigos. Y esto opinan los partidos que han gobernado. Balance satisfactorio, hemos estado gobernando en Estella y Alizarra tres fuerzas diferentes, hemos conseguido durante toda la legislatura llegar a consensos y mantener una gran relación de trabajo que ha hecho que la ciudad mejore. Un acuerdo programático que hicimos público, si lo repasásemos punto por punto y lo que depende del propio Ayuntamiento de Estella y Alizarra se ha cumplido en su mayor parte. Se han instalado empresas ya, por primera vez, empresas industriales en décadas en Estella, con lo cual hacemos un balance positivo y en cuanto a la área de Hacienda pues hemos también conseguido cerrar cuatro presupuestos con Superávit. Pero es tiempo de mirar al futuro y de hablar de planes y una vez más sale crear empleo, potenciar el comercio y que no se convierta en una ciudad dormitorio. Que las calles estén más limpias, que estén más arregladas, ese es uno de los ejes de nuestro programa y sobre todo también la reactivación industrial. Generar empleo, debemos ser atractivos, captar empresas, apostar por ir más demás. Sí, es el futuro, es necesario para que la sociedad avance. El casco viejo, por la crisis económica, está teniendo un deterioro importante, incluso por el hecho de que no haya inversión en vivienda. Curioso, al tiempo que los alquileres son caros, no hay inversión en vivienda. Apostando por un bachillerato artístico, que no hay, por la creación de un campus de FP. Allá de fondo creo que se estará viendo la Santo Domingo, allá tenemos la residencia de las personas mayores, está en una ubicación que no es la más adecuada, hay que bajar a las personas mayores al centro de la ciudad y nosotros planteamos que siempre la mejor ubicación es el Convento de Santa Clara, en el Parque de los Llanos. Parada del Camino de Santiago y gran riqueza patrimonial, Estella es visitada por más de 40.000 personas al año. El turismo no se puede olvidar. Por traer un parador nacional de turismo a Estella, al centro de la ciudad, para que no se nos vayan y convertirnos en un referente, la Toledo del Norte, lo que hemos sido siempre. La publicación también del aparcamiento subterráneo, para ofrecer ventajas a la ciudadanía que pueda aparcar su coche habitualmente en el parque subterráneo, liberando el espacio que queda en la superficie para generar más aparcamientos. Es algo importante porque el comercio es importantísimo, imprescindible en esta ciudad, el comercio y el turismo. Debe ser fundamental. Tenemos una ciudad maravillosa, con un patrimonio cultural enorme, tenemos Camino de Santiago, en definitiva, tenemos que apostar por un turismo de calidad. Dentro de cuatro años volveremos a hacer balance de aquellos que han gobernado en el ayuntamiento de Estella, Alizarra. Y lo haremos de la misma manera, porque todo depende del color del cristal con que se mire.